Música Dondel Ramán es el delegado sindical de CGT Entrate y nos va a contar por qué hemos presentado esta denuncia Pues en principio para que no vuelva a suceder el caso que nos ha pasado que el compañero ha fallecido y para que más casos de esto no vuelvan a suceder Tenemos que seguir con nuestras reivindicaciones para que haya un cambio en el trabajo, en la inspección sobre estos temas que provocan estos riesgos a las personas o a los trabajadores y trabajadoras aunque sabemos que los estribos están homologados y demás pero al llevar tanto tiempo necesitan su inspección, necesitan sus cambios y más velar por las personas que por la empresa Bueno, pues la denuncia que se ha presentado esta mañana contra Trase viene a recoger dos cuestiones muy concretas Por un lado, la solicitud que hacemos de recargo en las prestaciones para los herederos del compañero que falleció en ese accidente mortal en Trase dado que hasta donde conocemos la empresa está incumpliendo las medidas establecidas en la ley de prevención de riesgos laborales y por otro lado hemos solicitado la paralización del trabajo sobre estribos dado que si se ha producido este accidente puede volver a repetirse en cualquier momento y no hay que tentar a la suerte y bueno, pues esas son las dos cuestiones concretas que se plantean en la denuncia que se ha registrado hace un momentito